Bienvenidos a Fotograma24, el día de hoy voy a hacer una pequeña videoreacción del nuevo spot de Aladdin, la versión live action del clásico animado de Disney y que al mismo tiempo está basado en la obra de las mil y una noches. Como siempre recuerden que yo considero que ustedes ya vieron el corto, por lo que comentaré a lo largo de todo el video, así que si no lo han visto vayan a verlo y después regresen. Y bueno pues comencemos. Espero ver más de lo que me gustó del primer teaser trailer, que era una representación muy similar a la versión animada de Disney. Bueno, de entrada volvemos a escuchar Arabian Nights, que es como abre la película animada. Y ya tenemos a los tres personajes ahí. ¿Tres? Solamente eran dos, ¿no? Y Yago. Ahí tenemos a Yago, pero tal vez aquí no vaya a hablar Yago, entonces lo vamos a ver representado como un consejero diferente o no sé. Vamos a ver qué pasa. La ciudad se ve muy bien, el palacio se ve muy bien, pero ese desfile como que se ve muy teatral, muy al estilo de La Bella y la Bestia, la versión live action. Y ahí tenemos a la alfombra y también a Boo, que lo vimos hace ratito. Híjole. Bueno, lo primero es que ya sabíamos que iba a ser muy difícil llenar los zapatos de Robin Williams con un nuevo genio de la lámpara. Es uno de sus papeles más icónicos. Y Will Smith creo que fue una muy buena opción, pero aquí ya cuando lo estoy viendo a cuadro, siento que se ve como una plasta de CGI a la que solamente le pusieron el rostro del actor. Siento que entra en el Oncanny Valley. Para los que no sepan qué es el Oncanny Valley, es una representación gráfica de cómo la animación por computadora se va acercando cada vez más a parecerse a un humano. Pero cuando está a punto de llegar, cae completamente y se ve extraño. Nos causa una cierta extrañeza. Y ya cuando se supera esa decaída, pues es en el momento en el que ya se ve real una persona a través de computadora. Y siento que aquí estuvieron muy cerca, pero al mismo tiempo ya se ve sumamente extraño. Por otro lado, a Boo y Yago se ven bastante bien. Pero como les comentaba, yo creo que en esta versión live action Yago no va a hablar. Y por eso vemos a una tercera persona cuando se aproximan a la Cueva de las Maravillas. Yo creo que ese personaje va a tener las funciones del Comic Relief que originalmente en la película animada eran parte del personaje de Yago. Y bueno, otra cosa que no me ha agradado, aparte de lo del genio, es que los actores siento que no corresponden a los papeles. Originalmente, Aladdin estaba basado a la semejanza de Tom Cruise en su momento. Jafar, pues era un señor. Aquí vemos a un joven interpretando a Jafar. Siento que no corresponde. Y también vemos a Naomi Scott, que es una actriz que yo no diría que pareciera que tuviera ese tipo de ascendencia. Me parece una actriz que es completamente americana. Ustedes la vieron en la película de los Power Rangers. Entonces, pues no sé, como que el cast no me convence del todo. El que más me convence es Aladdin y Will Smith. Pero Will Smith, pues por los problemas técnicos del CGI y todo eso, no me ha agradado tanto. Siento que la ciudad se ve bastante bien en el White Shot, donde vemos el palacio y la parte pobre de la ciudad. Pero una vez que vemos el desfile, siento que los edificios alrededor no se ven tan reales. Siento que están hechos con un material que, en cámara, no pareciera ser el material realista con el que construyeron ese tipo de casas en esa época. Se ve muy teatral, como el escenario de la Bella y la Bestia. Que igual el pueblito no parecía un pueblito de Francia. Parecía un escenario de teatro. Pero bueno, ya veremos cómo se desempeña en esta película. Y bueno, pues coméntenos qué les parecía a ustedes este corto. Yo la verdad me quitó un poquito la emoción. Me gustó mucho más el primero. Pero pues era de esperarse, porque tampoco todo podía ser 100% realista. Era obvio que sí iba a parecer un poquito a la Bella y la Bestia en su versión live action. No olvides seguirme en Instagram como davidarse-2. Y para más video reacciones como esta, unboxings, reseñas y recomendaciones de Netflix, recuerda suscribirte a Fotograma24 y activar la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Soy David Arce y nos vemos la próxima.